Calidad y cercanía. Estas son las premisas de Casa Giner, un establecimiento familiar que desde hace 73 años es uno de los locales de referencia en el Matarraña y uno de los más antiguos de todo el territorio. Situado en plena travesía de Valderrobres, cuatro generaciones han pasado ya por los mostradores de este establecimiento desde que abrió sus puertas en 1945. Ya entonces nació como una empresa familiar dedicada a la venta de productos de consumo general. La historia de Casa Giner empieza en el año 1945, siendo mi abuelo Víctor el que creó la tienda o instaló la primera tienda. A raíz de allí fue mi padre, Carlos, que desgraciadamente falleció muy joven, el que estuvo continuando con el tema de la tienda y tal. Una tienda que empezó siendo la típica tienda de pueblo, que vendías desde alpargatas, material de construcción, incluso joyería, droguería, de todo un poco. Entre su extensa oferta destacan especialmente su amplio y selecto surtido de productos agroalimentarios del territorio. Casa Giner ha ido acumulando distintos reconocimientos durante más de siete décadas. Cuenta por ello, entre otros, con la marca de calidad, así como la denominación de origen Jamón de Teruel por su labor de apoyo, divulgación y promoción del producto. Entonces todo aquel producto de calidad que se esté elaborando, fabricando, como le queramos llamar dentro de nuestra tierra, dentro de nuestra comarca principalmente, y luego del resto de Aragón, hemos intentado siempre vender ese tipo de producto. Eso sí, siempre. Primero ese y luego pues si no hay producción del producto que tienes tu demanda y tal, pues busca el producto de calidad en las zonas más cercanas que puedas tener. Además de la venta al pormenor, Casa Giner ha ido acumulando durante todos estos años una lista de clientes por buena parte del litoral mediterráneo en la costa catalana y valenciana, donde distribuye al pormayor con su propia marca.